Hola cabros, estamos aquí en Shangri-La Vamos a hacer unas frictitas hoy día Con un calor brutal Así que nos vemos en el cerro Nos vemos en el suelo Música Están llegando los cabros Cesarín, Cristian, George, Nicolásio Buenas Vamos meta Surf aquí en la arena Música Música ¿Será? ¿Será? ¿Te gusta el paisaje o no? Tafteo Taftapanul La mejor decisión de haber venido para acá también Apaño Apaño Que palpícoro ¿Es lo mismo para llegar a palo? Vale hermano Vale guacho Está echado en la muralla de piedra Hermoso Está bueno el pórtico Sendero medio del Valle del Changri-Lazo Y vamos a practicar la foto hermano Uff Freaking, trail, cabalgata y bici Pita el bike para en la raja Caro igual si, vale 28 Y en enero cambia a 30 lucas Pero mira guan, pagado total La de bici mira Y cabalgata 2,5 kilómetros ¿Qué tal? ¿Te gusta el lugar o no? Me encanta Me encanta Me encanta No sé si partirá la pista Avancemos un poco más Este es el palo guacho No creo que sea la tecnología de la pista El palo ¿Este palo? Este palo guacho Sería bien fun El palo Se supone que aquí parte Pero este es el más guacho de todo No sé cuál es Es por qué Contestarlo Es una manera sarcástica de decir que aquí hay un poco El palo guacho Vamos al palo guacho Se supone que aquí parte El pisteo Es muy difícil ¡Vamos! qué lindo bueno ¡Hoo! 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 ¿Quién viene? Yo ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Esperemos Esperemos ¿Quién es ahí igual? Nico, prof mosquitos repecho chas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ikhí llamo ... mirador de palo guachos! palo guachos y guachas ¡Fue hermoso! ¡Noo! la pista buena la cago esta era para venir estamos al frente de los parques hoy entonces la cascadita debe estar por acá la que se ve ¿está bien? dejen la nada en la acción pero si íbamos a estar un rato ¿claro que si? buenas chichito chichito esta en el instagramer si buenas chichito ahí están los cabros sacando la pega delante eso big mountain que lindo bajada bajada ¿Qué es Cristian? No, no, no ¿De abajo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cortemos La cortamos y no le doy el caudal No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Ah, está bueno ¡Oh! 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 No, no No, no No, no Todo lo soluciona ¿Esperando? Sí Ya Raíz ¡Oh! ¡Oh! ¡Puente! 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 ¡O avance un poco más! ¡Vamos! ¡Cacha este árbol cruzado! ¡Cachate! ¡Cacha! Menos mal ¡Puente! Menos mal nos gusta pedalear ¡Todo sumo buenos a pedalear! ¡Sí! ¡Oye! Super lindo Ya no Estamos acá Estamos? ¿Con qué conectas? Mira Estamos ahí, cierto Vamos a conectar esta, que no sé cuál es, y esta de acá abajo, la que viene de acá, y es el garganta del diablo Ahí conectamos con la otra que dijo el loco, a ver si se llama el gato Sí, acá vamos en esa mejor, parte un poquito más adelante, así como 300 metros Estamos medio perdidos, ¿Río o no? ¿O le damos? No sé, Evo Nico Y para allá Evo, para allá Evo, porque por acá igual es el sendero Mapa Cogí por el peor día para perdernos, bueno Es que pasa el río Es que pasa el río ¿Seguro? No Me convenciste con tu cara Uh, perdón Yo creo que aquí ya estamos encontrando la conexión con el tramo de garganta Último día elegimos para salir a perdernos ¡Aquí está hermano! ¡Aquí está hermano! ¡Palo guacho! ¡Garganta! ¡Aquí está hermano! ¡Aquí está hermano! ¡Aquí está hermano! ¡Aquí está hermano! ¡Aquí estántado! Y ya está hermano! ¡Aquí está hermano! Gracias.